El parque, me emociono mucho venir y volvería alguna vez, a mí también, me gustó un montón. Mucha cola, mucha... Sí, mucha gente, mucha gente, hicimos mucha cola larga, así que... Pero bien, valió la pena, valió la pena, sí me gustó. Bueno, nosotros somos Cielo Interior, estuvimos tocando aquí en Tecnópolis, un poco de rock, pop, con un mensaje diferente, la gente se copó. Tienes aquí el Sardina, toco el bajo. Pablo Sardina, canto, teclado. Richard, el guitarrista. Eben, y toca la batería. Aquí del barrio Nuevo, somos de la escuela 4843, de acá de Salta, capital, del barrio Democracia, una hermosa escuelita. Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy de Salta, y estoy haciendo dos elefantes, porque está brigando y está en peligro de extinción. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¡Gracias!